buenas tardes en mi ensayo de la epistemología en esta educación digital vemos que a lo largo del tiempo el ser humano ha fundamentado diferentes fases de estudio de lo tangible e intangible para lo que nace el etiquetado de que cada una de las etapas ya clasificadas y diferenciadas en la filosofía de diferente época de diferentes maneras de ver pensar negar criticar estimular e imaginar para comprobar algo nace esto de las teorías de el conocimiento los seres vivos con sistemas de comunicación diferente han coexistido en el planeta durante varios ciclos sin ver necesario repetir procesos o a veces para coexistir armónicamente hacen que esos fenómenos sucedan o se reinventan estos sistemas ya existentes los sistemas replanteados alterados y cambiantes por el desarrollo mismo se consolidan como conocimientos cuando un humano se lo comparte a otro hasta encontrar que algún ser biótico también se lo hace con otros semejantes coexistentes al gran número de fases pensamientos se la conoce como corrientes o escuelas filosóficas que al compartirse entre humanos se medita acerca de las características específicas el continuismo de algunos atributos e inclusive e inclusive perdón de la fusión de algunas interactuando entre consultas y discernimientos entre sus diferencias en clase remota con videoconferencia y mensajería de epistemología con el tutor doctor martín lozano de la universidad césar vallejo de perú en tiempos de confinamiento por kobe 19 se establece que el estudio de las corrientes filosóficas entre un auditorio y la sociedad escrita de conocimiento va de mano y va junto cuando este curso empezó las palabras cuestionando y casualidad demarcaron el inicio del impulso de la segunda y tercera crítica como resultados consecutivos dichos por martín lozano aquí en este presente en el 2020 hasta enjaular la atención de los compañeros que en forma muy audaz y otros que muy humildemente exponíamos nuestros puntos de vista incluso en este torbellino de retroalimentación y aprendizaje significativo queda enmarcado no se hace ciencia si no nos basamos en un método por más que tengamos los instrumentos mejor validados del planeta porque para existir ciencia tiene que generarse un experimento pues quedó muy entendible en ese primer postulado es posible que muchos en la clase entendamos con investigaciones en tiempo real usando tecnología de punta recordando que esta misma clase siempre se realizaba en aulas físicas sin embargo causas planetarias obligaron a estas formas globales de compartir si las misceláneas de criterios individuales rinden el valor agregado la clase será fructífera en las cosechas de la vid del conocimiento pues para este aprendizaje significativo quede naciendo o generando nuevas investigaciones en los humanos este curso de epistemología hará cumplir los requisitos de prelectura pre investigación de vídeos relacionados asistir a videoconferencias responder e interactuar después de exposiciones discusiones en foros escribir ensayos plantear investigaciones etcétera para ser evaluados por los métodos del proceso de enseñanza aprendizaje con las diversas herramientas y técnicas dispuestas contemporáneamente por la academia en concreto cuando iniciamos un conocimiento previo y llegamos a la sala virtual de clases podemos cosechar como probar uvas verdes y dulces que nos motiva a consultar por qué son verdes por qué no tienen semillas cuáles son los detalles empíricos y positivistas que nos llevan a una teoría una teoría racionalista u otras posibles mezclas o combinar que nos permitan generar un aprendizaje significativo en efecto según Kant el sujeto objeto es el constructor de su propio conocimiento incluso quiles en el 60 y en 1967 dejó expuesto que lo único que se puede conocer es aquello que nuestros sentidos nos fundamentan en estos días compartir experiencias interesados en una conversación amena entre decenas de personas con vocación de servicio de autodeterminación para contribuir en la masificación ordenada de la educación que ahora se torna globalmente impartida con videoconferencias ajenas al ciudadano común que fue antes usada estas videoconferencias en la década del 60 como cuando iban al espacio o a la luna el ser humano entonces puedo llegar a la conclusión de la epistemología en la educación digital o en esta educación digital diciendo que en resumen todo lo vivido lo acontecido los tropiezos y los aciertos son más que los métodos y las teorías científicas aplicadas por gente con experticia que impulsa a civilizaciones cuyo conocimiento quede impreso físicamente y en los experimentos repetitivos con retroalimentación para generar aprendizaje aprendizaje de verdad y muy significante si no existiesen las motivaciones propias necesidades de la sociedad sería minúsculo el grupo de personas que tengan las ganas de querer ser y de querer saber es por esa razón que mucho antes del colonialismo antes de que lleguen a colonizar américa los asiáticos o los españoles como se dicen o los europeos ya había conocimiento científico en nuestro en nuestras civilizaciones y luego de la llegada de las nuevas tecnologías herramientas o ahora era industrial inclusive esta que la que estamos viviendo de las tecnologías de punta vía remotas o digitales la necesidad de aprender motiva elegantes científicos que interpretan lo que ahora parece el presente pero sólo será el pasado fuerte y fundamentado de unas generaciones de jóvenes que puedan levantar su futuro su presente acorde a sus sufrimientos y sus felicidades eso es todo lo que puedes poner para que la universidad cesar vallejo mediante su excelentísimo señor doctor martín lozano cualifique los términos de las estresas adquiridas en epistemología en la educación a los 27 días del mes de septiembre del 2020 se deja expresado en grafos el nombre del evaluado dani william estrella figueroa la bibliografía correspondiente y el agradecimiento eterno doctor y el agradecimiento eterno doctor